Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, como siempre, a estas sesiones que hacemos un martes más, en este caso, para comentar un libro que había leído hace poco tiempo y que yo creo que merecía la pena que le diéramos una oportunidad, porque tiene cosas muy reseñables o muy interesantes que apuntar acerca del arte contemporáneo, del museo, de la instalación y de esta idea que habíamos venido trabajando también en una sesión pasada, cuando analizamos el libro de Arte Líquido, de Zimund Bauman, y que yo creo que es esta idea de transitoriedad, de evanescencia, si queréis, en muchos casos del arte contemporáneo, y que tendría que ver con una de las características, con una característica propia de lo que es el arte en la actualidad. Así que, bueno, vamos a ponernos con ello. Os voy a presentar el libro del cual vamos a hablar, que es este que tengo aquí conmigo. Este libro se llama Arte en flujo. Es el libro de Boris Groys, que es uno de los grandes pensadores, si queréis, uno de los grandes teóricos del arte contemporáneo actualmente. Bueno, ha escrito multitud de libros, este es simplemente uno más de ellos. Este libro, como veis, fue editado por Caja Negra, que es una gran referencia para cualquiera que se dedique a la estética y a la teoría del arte, esta teoría de la Argentina, concretamente en el año 2016. Así que, bueno, ya os digo, me ha parecido muy interesante. Quería continuar con esa idea, como era arte en flujo, quería continuar con esa idea del arte líquido de Bauman, sabéis, o de analizar un poco el arte líquido de Bauman, continuando un poco con lo mismo, aunque los diferentes textos que aparecen aquí de Boris Groys, pues apuntan a muchos temas, entre ellos también al arte líquido o a este arte, al fluir del arte contemporáneo, como decimos, pero, pues, se inmiscuyen otros temas que tienen que ver con la política, con el activismo, también hemos dicho con el papel del museo, con la instalación y el papel de la instalación también actualmente, con las diferencias entre modernidad y contemporaneidad, y otras muchas cosas, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, el libro es interesante, tiene... ¿Cuántas páginas? A ver que vea yo. Bueno, unas 240 páginas aproximadamente. Bien, se lee fácilmente, se lee bien y se comprende perfectamente. Entonces, tengo aquí un texto, ¿vale? Que es el texto en el cual vamos a señalar o vamos a hablar de las diferentes cosas que alude este libro y que yo creo que pudieran ser interesantes o curiosas, ¿no? Bueno, comenzando un poco con esta idea del arte en flujo, como decimos, de este arte líquido del cual nos hablaba Bauman para después continuar con otros aspectos que tuvieran que ver con otras cuestiones, ¿no? Comienza Boris Broys en el libro diciendo que el arte contemporáneo escapa del presente, no solamente resistiéndose a la corriente del tiempo, sino también colaborando con ella. Si todas las cosas del presente son transitorias, nos dice Groys, y fluidas, es posible, incluso necesario, anticipar su eventual desaparición. Recordad que un poco lo que decíamos del arte líquido, o lo que decía Bauman del arte líquido, tenía que ver con esta idea también, ¿no? De que el arte contemporáneo no se hacía para prevalecer, sino que era un arte que se hacía para, bueno, ser efímero y desaparecer, ¿no? El arte moderno y contemporáneo, nos dice Groys, practica justamente la prefiguración imitando el futuro en el que las cosas que ahora son contemporáneas desaparecerán, ¿no veis? Continúan con esta idea de la desaparición del arte contemporáneo, ¿no? De lo efímero que tiene el arte contemporáneo. Esta invitación del futuro no puede producir obras, dice Groys, produce en cambio lo que llama el eventos artísticos. Es decir, que ya no es que sean obras solamente, sino que son performance, exhibiciones temporales, sobre todo en los museos, que demuestran el carácter transitorio del orden presente de las cosas y de las reglas que gobiernan la conducta social contemporánea. Más tarde podremos ver cómo esta idea de museo y mausoleo, que era algo de lo cual nos hablaba Adorno, ¿sabéis? Pues también aparece en el texto de Boris Groys. Pero esta idea de mausoleo ya no es tanto, y esto lo incluyo yo, si pensamos que estas exhibiciones temporales hacen que poco a poco haya un flujo de obras completamente distintas en ese lugar. Es decir, que no es el Museo del Prado, ¿sabéis? Donde las meninas son siempre las meninas y allí están, sino que estaríamos en este flujo, en este fluir de obras que van pasando cada mes y medio, cada dos meses, o dependiendo del presupuesto, en algunos casos, cada seis. Así que nada, y lo digo con toda la sorna del mundo, esta última frase. Pero bueno, bien, entonces, la imitación anticipada del futuro, nos dice Groys, puede manifestarse solo como un acontecimiento y no como una cosa. Los artistas del futurismo y dadaísmo producían hechos artísticos, en plan de performance también, si queréis, hechos artísticos que revelaban la decadencia y la obsolescencia del presente. Esa era su intención en lo que serían las edades futuristas y lo que va a hacer Tristan Sara en el Cabral de Voltaire, principalmente. Los acontecimientos artísticos actuales, nos dice Boris Groys, no pueden ser preservados y contemplados como obras de arte tradicional. Sí pueden, sin embargo, ser documentados, narrados y comentados. El arte tradicional lo que hace es que produce objetos de arte. El arte contemporáneo produce información sobre acontecimientos artísticos. Tendríamos que ver un poco cuál es la idea o cómo serían las revoluciones artísticas modernas. Nos dice Boris Groys que las obras de arte consideradas como objetos materiales específicos son perecederas. Sin embargo, cuando las consideramos como formas visibles y accesibles públicamente, ya no lo son, ya dejan de ser perecederas. Si bien el soporte material de una obra envejece y se disuelve, la obra puede ser copiada y puede ser reemplazada en un soporte material que sea diferente del primero. Por ejemplo, una imagen que pueda ser digitalizada o una imagen que pueda ser accesible en Internet. La historia del arte demuestra que este reemplazo de los viejos soportes es por nuevos soportes que se puede hacer. Por ejemplo, una obra que hayamos restaurado, que pueda ser restaurada. Ese reemplazo, ese esfuerzo por restaurar y reconstruir que nosotros también tenemos presente en la actualidad. Así que, en tanto una obra se inscriba en los archivos de la historia del arte, su forma individual permanecerá intacta. Porque aún así vamos a restaurarla y vamos a, aunque sea con nuevos materiales, se va a intentar hacer de nuevo. Para acceder al flujo hay que volver fluida la forma de la obra, nos dice Boris Groys. Ella no puede hacerlo sola. Y esta es la razón de que las revoluciones artísticas, es la razón, perdón, de las revoluciones artísticas modernas. Los fluidos de la forma artística es un medio por el cual el arte moderno y contemporáneo intenta acceder a la totalidad del mundo. Bien, os invito también a dejar algún comentario o a decir qué os parece algunas de las cuestiones que apunta Boris Groys en el libro que nosotros estamos viendo, que es este libro de arte en flujo. Bien, el objetivo central de las dictaduras, y lo dice así, curatoriales contemporáneas, es incluir al museo en esta idea del arte en flujo. Es decir, en la idea de hacer un arte fluido, cambiante, como hemos dicho yo, sincronizado también con el sonido del tiempo. Actualmente el museo deja de ser un espacio de contemplación, de contemplación exclusiva de la obra, para ser un lugar donde pasan o donde suceden cosas. Los museos contemporáneos no solo albergan proyectos curatoriales, sino otras muchas actividades, como bien sabemos, charlas, conferencias, lecturas, proyecciones, conciertos, visitas guiadas... Bien, el flujo de eventos que se produce dentro del museo es hoy todavía más veloz que el flujo de las cosas que ocurren fuera de sus límites, nos dice Groys. Es por eso que nos hemos acostumbrado a preguntarnos qué es lo que está pasando en tal o cual museo. Voy a saludar a Ángel Hebrero, que le veo por aquí, y me alegra mucho verle, al resto también, pero os veo con más constancia porque estáis en el canal, pero Ángel no tanto. Ángel, espero que estés bien, que te vaya bien, y que vaya todo estupendamente contigo, tanto en los estudios como personalmente, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Al resto, pues os saludo al final a todos, y ya sabéis que os quiero y os aprecio un montón. Bueno, actualmente entonces se habla o hablamos de la teatralización del museo. En nuestra época, la gente va a una inauguración o a la inauguración de una exposición tal como antes iba a la ópera o, si queréis, a una premiere de teatro. Esta teatralización del museo es generalmente criticada como un signo del modo en que el museo se involucra en la industria contemporánea del entretenimiento. Es decir, ¿cuál es la función? ¿Qué pensáis vosotros actualmente de un museo? ¿Es un lugar para entretenerse? ¿Es un lugar para este fluir de obras y eventos? ¿O es simplemente algo que tiene que ver con la simple y mera contemplación de obras? Bien, sin embargo, continúa Boris Groys, hay una diferencia crucial entre el espacio teatral y el espacio de la instalación. En el teatro, los espectadores se ubican fuera del escenario. En el museo, entra en escena el espectador ubicándose dentro del propio espectáculo, que yo creo que me gusta esta idea de la participación, de la participación del espectador, también involucrándose en lo que tiene que ver con la obra de arte, sea en este caso o no una instalación. Nos dice Boris Groys, en la página 34, que la teoría nunca ha sido tan central para el arte. La teoría nunca ha tenido tanta importancia para el arte como tiene en la actualidad, como lo es ahora. Los artistas necesitan la teoría, nos dice Boris Groys. Por lo tanto, la pregunta que surge, nos dice Groys, es ¿por qué ocurre esto? Es decir, ¿por qué los artistas necesitan la teoría para explicar lo que están haciendo? No a los otros, sino incluso para explicarse a sí mismos lo que están haciendo. Fijaros la importancia de la teoría. En este sentido, no es tan solos, dice Boris Groys, porque hoy cada persona se hace constantemente dos preguntas. Primera pregunta, ¿qué hay que hacer? Segunda pregunta y más importante, ¿cómo me explico yo lo que estoy haciendo? Es decir, la urgencia por responder a estas preguntas surge del colapso, nos dice Boris Groys, de la tradición que nosotros experimentamos hoy en día. Hoy en día. Bien, nos va a decir ahora Boris Groys que él considera que la sociedad actual no es una sociedad del espectáculo, como decía Guy Debord. Yo en esto no sé si coincido mucho con él, más bien diría que poco, porque creo que la espectacularidad del presente es una de las características que nosotros tenemos en el día a día, incluso en nuestro propio comportamiento diario. Pero bueno, nos dice Groys en la página 40 que hace tiempo que la gente en su tiempo libre lo que hacía era ir al teatro, ir al cine, ir a un museo, o se quedaban en casa leyendo un libro o bien mirando la televisión. Dice Boris Groys que Guy Debord describió esto como la sociedad del espectáculo. Yo creo que la sociedad del espectáculo abarca muchas más cosas que simplemente el tiempo libre tal como lo ve Boris Groys. Pero bueno, una sociedad, nos dice Groys, en la que la libertad tomaba la forma de un tiempo libre asociado con la pasividad y el escape de las condiciones ordinarias de vida. Pero yo añadiría aquí que la sociedad del espectáculo tiene que ver además con el flujo económico, en este caso, en el cual somos capaces de pagar por quemar tiempo. Es decir, por quemar un tiempo libre en el que no sabemos qué hacer, en el que no sabemos a qué dedicar, que puede ser a un montón de cosas. Pero lo que queremos es que pase el tiempo. ¿De qué manera? Bueno, puede ser instruyéndonos culturalmente, viendo vídeos de YouTube como este que hacemos aquí, ¿no? Para instruirnos, para acrecentar nuestro conocimiento. Oye, o también puede ser, yo qué sé, jugando a juegos de PC, de ordenador, o como decimos, viendo la televisión, o acudiendo a un parque temático, en el cual pago también por pasar el tiempo. Bueno, estos son divagaciones mías, no lo dice Boris Groys. Pero bueno, lo que sí dice Boris Groys es que en la sociedad actual dice que no se parece a esta sociedad espectacular. En su tiempo libre, la gente trabaja, viaja, practica un deporte, hace ejercicio, dice, no leen libros. Esto dice Boris Groys, que la gente no lee libros. Dice, escriben en Facebook, escriben en Twitter y en otras redes sociales. No miran arte, dice Boris Groys. Toman fotos o hacen vídeo y se los envían a familiares y a amigos. El arte en tribu, ¿no? En este caso. Las personas se han vuelto muy activas y diseñan su tiempo libre con mucho empeño y dedicación. Esta activación de los cuerpos, dice Boris Groys, tiene su correlato con el mundo mediático, el cual está dominado principalmente por las imágenes en movimiento actualmente, ya sean imágenes cinematográficas o imágenes en vídeo. Bien, en toda esta vorágine, entonces, en la cual nos dice Boris Groys que la sociedad del espectáculo ha desaparecido, yo no lo creo así, pero bueno, ¿cuál es el papel de los artistas? ¿Qué papel tienen los artistas? Dice que los artistas, nos dice Groys, no deben necesariamente hacer cargo a esta apelación que estamos diciendo. Dice, los artistas pueden no actuar y, en cambio, lo que pueden hacer es llamarse o sumarse al llamado de la transformación, de una transformación del mundo, digamos, en un mundo mejor, en algo utópico, digamos. En lugar de volverse activos, dice, los artistas pueden, y esto es importante, yo creo, los artistas pueden tratar de activar a los demás y ser críticos respecto a lo que no responde a la llamada de la teoría. Esto tiene relación un poco con el último tema del curso de Introducción al Arte Contemporáneo, de cómo ser contemporáneo. Esta idea de tratar de activar a los demás, de ser críticos, decimos, respecto a la llamada de la teoría. Aquí, el arte adopta un rol ilustrador, didáctico, un rol educativo, es decir, comparable a esta, digamos, manera que tendría el artista en el marco de... Bueno, este rol didáctico quizás podría compararse, nos dice Boris Groys, al que pudieran tener los artistas en la época del cristianismo. ¿Vale? Y esta idea de didactismo también se puede dar en el arte contemporáneo, como decimos, tratando de activar a los demás. En otras palabras, dice Boris Groys, el artista moderno hace una propaganda secular, una propaganda secular comparable a la propaganda religiosa que se hacía antiguamente. No soy crítico, dice Groys, de este giro propagandístico. Ha producido muchas obras interesantes, en el curso del siglo XX y continúa hasta hoy. Sin embargo, los artistas que practican este tipo de propaganda frecuentemente se refieren a la inefectividad del arte, es decir, al papel del arte que no sería efectivo, como si alguien pudiera y debiera ser persuadido o persuadida por el arte, incluso si no puede serlo por la teoría misma. El arte de propaganda, nos dice Boris Groys, no es específicamente ineficiente, solo comparece el éxito y el fracaso de la teoría que está encargando de propagar o que propaga ese tipo de arte. Ese tipo de arte. Bien, el cuerpo humano viviente nos dice, en la página 47, de hecho, se manifiesta a través de la desviación del programa, a través del error, a través de la locura, del caos y de la imprevisibilidad. Y es por esto que el arte contemporáneo, nos dice Groys, trasciende a tematizar con frecuencia la desviación y el error. es decir, el arte contemporáneo transmite o intenta representar todo lo que se aleja de la norma y perturba el programa social que ya será por hecho o que ya ha sido establecido. Por ello, nos habla Boris Groys del activismo artístico y nos dice que este fenómeno del activismo es fundamental para nuestra época, ya que es un fenómeno nuevo a nivel artístico, muy diferente del arte crítico y familiar que había tenido lugar en las últimas décadas. Los activistas del arte, nos dice Boris Groys, no quieren simplemente llevar adelante una crítica del sistema del arte que ya se hizo o bien una crítica de las condiciones políticas y sociales generales bajo las cuales funciona el sistema. Lo que quieren los activistas del arte es cambiar estas condiciones pero por medio del arte, si es posible. El activismo artístico trata de cambiar las condiciones de vida de las zonas subdesarrolladas económicamente. Quiere producir preocupaciones ecológicas, quiere ofrecer este arte activista acceso a la cultura y a la educación para las poblaciones de los países pobres. El arte activista quiere llamar la atención sobre la difícil situación de los inmigrantes ilegales y también quiere mejorar las condiciones de las personas que trabajan en las instituciones artísticas. En otras palabras, dice Boris Groys, el activismo artístico reacciona ante el colapso creciente del estado social moderno y trata de sustituirlo por instituciones sociales o bien por ONGs que no pueden cumplir esa función. Así que, como veis, cuando nos preguntamos cuál es la función del arte, en muchas ocasiones a lo mejor estaría bien pensar un poco en este último párrafo dedicado al activismo del cual nos habla Boris Groys y, bueno, en este caso con el cual yo coincido en su mayoría del arte como una llamada de atención. Bien, en la página 56 nos dice que la crítica de arte tradicional, pues si queréis grimberiana, podríamos decir, operaba a partir de la noción de calidad artística y de dónde establecíamos esos criterios de calidad y cómo se podían establecer esos criterios de calidad. Nosotros hemos hablado ya de este tema en el canal y hemos llegado a la conclusión si queréis en un debate que hicimos sobre esta cuestión que la calidad artística está perdida desde hace bastantes años, desde hace bastante tiempo. Bien, pero nos dice Boris Groys que desde esta perspectiva el activismo artístico se ve como estéticamente inadecuado. Muchos críticos dicen que estos artistas, los activistas, sustituyen la calidad estética con buenas intenciones morales. De hecho, este tipo de crítica es fácil de refutar. Durante el siglo XX todos los criterios de calidad y de gusto fueron abolidos por los diferentes movimientos de vanguardia. Criterios de calidad y de gusto a los cuales, o sea, si queréis, nos referimos a ellos hablando de Kant, como sabéis, ¿vale? Es decir, hablando de la idea del gusto de Kant, ¿vale? Que ya sabéis que decía Kant que la idea del gusto además se puede educar, se educa, pero hay que educarla, ¿vale? Para poder distinguir lo que es bello de aquello que no lo es. Eso es lo que decía Kant acerca del gusto, ¿no? Pero yo creo que lo que hicieron realmente, esto lo digo yo, no lo dice Boris Groys, pero lo que intentaron los artistas formalistas, por ejemplo, fue educar esta cuestión del gusto, ¿vale? Esta cuestión del gusto de manera que pudiera adaptarse finalmente a los movimientos de vanguardia. Boris Groys nos dice que la calidad del gusto fueron abolidos por los movimientos de vanguardia, pero, bueno, si leemos las críticas de Greenberg a muchos de los expresionistas abstractos, nos daremos cuenta que está hablando de criterios de calidad y de gusto y que, por ejemplo, lo que hace Greenberg en los años 60, en muchos casos con lo objetual o con el minimalismo, es decir que esas obras han perdido la calidad y el gusto que tenían y que, por tanto, no tienen, digamos, el rasgo suficiente para ser consideradas al mismo nivel que otras obras de arte, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea una crítica a Boris Groys, ¿no? Que yo no pretendo, pero, bueno, también os digo otro punto de vista para que vosotros podáis tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, el caso es que Boris Groys nos dice que durante el siglo XX, repetimos, todos los criterios de calidad y de gusto fueron abolidos por los diferentes movimientos de vanguardia, de manera que hoy, nos dice, no tiene sentido volver a invocarlos, la calidad y el gusto, ¿vale? Yo creo que es más a partir de los años 60 cuando esta idea de la calidad y el gusto se pierde por completo, pero, pero bueno. La crítica, nos dice Boris Groys, desde la zona del activismo es mucho más seria y requiere una respuesta mucho más elaborada que simplemente hablar de criterios de calidad y de gusto en torno a una obra artística o en torno a una obra de arte, ¿no? Bien, vamos a retomar esta idea del museo como mausoleo, que ya os decía que es una idea de adorno, ¿vale? Porque ya sabéis que las palabras museo y mausoleo comparten la misma raíz, ¿no? Dice Boris Groys en la página 61 que el museo es mucho más un cementerio que cualquier otro lugar. No sé qué pensáis vosotros si veis el museo como un cementerio, pero antes hemos dicho que hay un flujo general de obras, de exposiciones temporales y de actividades en el museo que quizás no lo convierten solamente en un cementerio, depende del tipo de obras que tengas allí, porque algunas obras al final tienen que ser mostradas porque hay gente que quiere verlas. Es decir, el jardín de las delicias pues es una obra que se quiere ver, ¿sabéis? La Venus de Botticelli pues son obras que se quieren ver, ¿no? No por eso el museo se convierte en un cementerio porque simplemente tenga esas obras, porque a lo mejor ese mismo museo puede dedicar alguna sala o varias salas a exposiciones de tipo temporal, ¿no? El Museo del Prado que tiene pues una colección importantísima de pintura, pues quizás después del Louvre la mejor que hay en el mundo, ¿vale? Pues tiene espacios para exposiciones temporales, un montón de ellas, pero al mismo tiempo puedo ver las obras del Greco, puedo ver el Saturno de Goya, puedo ver pues las lanzas de Velázquez, ¿vale? y las obras y como hemos dicho el Jardín de las Delicias, ¿vale? Que también está por allí, pero bueno. Bueno, el caso es que Groys, ojo, pues estoy un poco crítico yo con Groys con el libro, bueno, el museo nos dice es más un cementerio que cualquier otro lugar y los cementerios reales, dice Groys, no exponen los cadáveres de los muertos, sino que los esconden, tal como lo hacían en las pirámides egipcias. Al ocultar sus muertos, los cementerios crean un espacio oscuro, un espacio oculto, misterioso, que también sugiere la posibilidad de resurrección. Todos hemos leído, dice Boris Groys, sobre los espectros y los vampiros que dejan sus tumbas y sobre otros muertos vivos que vagabundean por los cementerios y sus alrededores durante la noche. Dice Groys que hemos visto películas sobre la noche en el museo, es decir, cuando nadie los mira, como los cuerpos muertos de las obras de arte tienen la posibilidad de revivir. Sin embargo, durante el día, el museo es un lugar de muerte definitiva que no permite la resurrección ni el retorno al pasado, nos dice Boris Groys. El museo institucionaliza una violencia radical, verdaderamente atea y revolucionaria que confirma que el pasado está increíblemente muerto. Es una muerte puramente materialista sin retorno, es decir, es un cadáver material y estetizado. Funciona como testimonio de la imposibilidad de resurrección. Bien, también nos va a hablar Boris Groys acerca del diseño, sabéis que sería uno de los apartados que deberíamos distinguir junto con la publicidad y tal vez algunos de los medios de comunicación de la obra artística. Nos dice Boris Groys que el objetivo del diseño es cambiar la realidad, es decir, el status quo y hacerlo más atractivo. De hecho, y esto lo añado yo también, de hecho cuestiones que tengan que ver actualmente con la belleza no serían aplicables al arte, sino que serían mucho más aplicables al diseño. Es decir, a hacerlo más atractivo, a mejorarlo para el usuario desde todos los puntos de vista. El arte, nos dice Boris Groys, parece aceptar la realidad, es decir, aceptar el status quo tal como es, pero el arte acepta el status quo en tanto disfuncional, en tanto que es un status quo fallido y lo hace desde una perspectiva revolucionaria, incluso post-revolucionaria. El arte contemporáneo, nos dice Boris Groys, coloca nuestra contemporaneidad en el museo porque no cree en la estabilidad de las condiciones de existencia del presente, hasta el punto de que el arte contemporáneo no trata siquiera de mejorar esas condiciones de existencia. Se supone, o suponemos, que el artista es creativo. Entonces, ¿cuál sería la función del arte? ¿Qué función tendría? Nos volvemos a preguntar. Ser creativo, nos dice Boris Groys, significa traer al mundo algo no solo nuevo, sino también algo mejor. Todas estas expectativas tienen sentido, aunque, como ya he explicado, dice Boris Groys, en el mundo contemporáneo pertenece, el mundo contemporáneo pertenece al diseño y no pertenece al arte. El arte moderno y contemporáneo, dice Boris Groys, en una frase muy contundente, no quiere hacer las cosas mejores, sino peores. y no relativamente peores, sino radicalmente peores. Hacer cosas disfuncionales a partir de objetos funcionales, traicionar las expectativas, demostrar la presencia invisible de la muerte donde solo quisiéramos ver que hay vida. Es por eso que el arte moderno y contemporáneo es impopular, nos dice Boris Groys. No sé qué os parece a vosotros esta afirmación de que el arte moderno y contemporáneo no quiere hacer las cosas mejores, sino que quiere hacerlas radicalmente peores. Es lo que nos dice. Así que bueno, si os apetece comentar algo sobre esto, pues ya sabéis. O dejar un like, que es una cosa que estamos 30 ahora y solo 15 likes, pero tenemos que llegar a 30 likes, por lo menos, yo creo. Bueno, hoy se concibe la función del arte, nos dice Boris Groys, básicamente de dos modos, de dos modos. Uno, nos dice, se concibe el arte como crítica al sistema político, económico y estético dominante. Y dos, segunda parte, se concibe la función del arte como movilización de la audiencia hacia un cambio de ese sistema, ¿vale? A través de una promesa que nos lleva a la utopía. Así que ahí tenéis la función del arte, para Boris Groys, ¿eh? Para Boris Groys. crítica al sistema político, económico y estético, ¿vale? Movilización de la audiencia para un cambio del sistema a una promesa mejor, promesa de utopía. Había que ver a dónde nos lleva esa utopía, pero bueno. Si analizamos estos datos, nos dice, el arte que se vio después de la revolución rusa no ejercía la crítica. Por lo tanto, es decir, el arte post-revolucionario, yo creo que ya dictatorial de Stalin, ¿no? Este arte ruso no ejercía la crítica, por lo tanto, no podía ser considerado de esta manera. Es decir, su función era fallida, ¿eh? O sería fallida. Va a insistir él en el tema este de la revolución rusa, dice, un poquito más adelante, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta, nos dice en la página 96, que el mercado del arte está sujeto a unas normas donde el intercambio monetario es importante para la adquisición del trabajo, podríamos argumentar, nos dice, que el arte marxista, es decir, el arte dentro del comunismo solo puede ser arte para la instalación. Fijaros, es decir, dentro del arte marxista, el arte sería solo arte para la instalación, nada de otro tipo de obras, nada de pintura, nada de escultura, sino simplemente instalación. Y así lo van a hacer y así se hizo en los primeros años de la revolución en algunos casos. Dice Boris Groys, me refiero aquí, por supuesto, no al tipo de instalaciones envolventes que tratan de abrumar al espectador atacándolo estéticamente desde todos los ángulos. Dice, más bien, me refiero a las instalaciones artísticas o culturales diseñadas para revelar los contextos de la producción y la función del arte tal como lo hemos definido anteriormente. No por casualidad este giro desde la obra de la instalación se dio antes en otros muchos lugares que en la Unión Soviética y también no por casualidad ocurrió originalmente en el contexto de la vanguardia rusa, especialmente en su versión más radical, es decir, en el suprematismo. Ahora, ¿cómo consideramos actualmente la instalación artística? Es decir, nosotros, nos dice Boris Groys, consideramos la instalación artística como una forma que permite al artista democratizar el arte, es decir, ponerlo a disposición de todo el mundo. Asumir, nos dice, una responsabilidad pública por él, empezar a actuar en nombre de una cierta comunidad o incluso de una sociedad en su totalidad. Por eso, la decisión del artista de permitir que una multitud entre al espacio de la obra puede interpretarse como una apertura democrática del espacio, cerrando la obra que parecía transformarse así en una plataforma para la discusión pública, la práctica democrática, la comunicación, las redes, la educación. Bueno, así nos lo dice Boris Groys en la página 101. El comunismo soviético continúa y es como fue diseñada la Unión Soviética, si queréis. El comunismo soviético surgió como consecuencia de una lectura revolucionaria y soberanista del marxismo. Luego derivaría en un régimen totalitario, como sabemos. Se podría decir que la Unión Soviética como totalidad fue diseñada como una suerte de instalación artística, o sea, todo el proyecto, digamos, como si fuera una obra de arte. Bueno, así lo pensaba también el propio Hitler, también, de la manipulación, digamos, manipulación. De la posibilidad de moldear a la gente de acuerdo a sus ideas. Los límites de esta Unión Soviética como obra de arte coincidieron con las fronteras del territorio soviético. Tengo que abrir a Happy que quiere salir y tengo la puerta cerrada y si no, nos va a dar la coña aquí y no nos va a dejar conmigo. Hola, Happy. Chau. Venga. Y sabe que si me grita pues me levanto. Entonces, bueno. Bueno, entonces, seguimos. Decíamos que se consideraba la Unión Soviética que fue diseñada como una suerte de instalación artística, como si fuera una obra de arte cuyos límites coincidieron con las fronteras del territorio soviético. En este territorio, la libertad soberana, creativa y artística, la libertad de formar y de transformar tuvo una prioridad obvia respecto a la libertad de discusión. Es decir, la población de la Unión Soviética resultó inscrita desde el comienzo en un espacio artístico en el cual se vivía y se movía. Marx y Engels no consideran que en una sociedad socialista el artista deba tener un rol de diseñador social o bien de propagandista político, que es una cosa que va a suceder después, como sabemos. Marx y Engels decían que, en cambio, que las artes deben volver a la búsqueda de la belleza, pero con cierto énfasis en la producción de esa belleza, más que en el consumo de lo bello o bien en la simple contemplación, en lo que sería la percepción distraída o la mirada distraída. En una sociedad comunista todo el mundo puede volverse artista si lo desea, no, por supuesto, de un modo profesional, sino simplemente en su tiempo libre. Así que nada. Hay un apartado que dedica Boris Groys en el libro a comentar el texto de Clement Greenberg de Vanguardia y Kitsch, pero no vamos a insistir mucho en él porque ya lo hemos comentado aquí el texto de Vanguardia y Kitsch y hemos analizado ese texto que fue escrito por Clement Greenberg como bien sabéis en el año 1939. ¿Vale? Bien, continuamos entonces en la página 136 diciendo que o hablando sobre la baja visibilidad que tiene el arte contemporáneo si queréis en muchos casos. Nos dice Boris Groys que la performance y los happenings que caracterizaban el arte de los años 60 estaban organizados para un reducido círculo de participantes. Esto es cierto, es verdad, ¿no? Este arte pudo ser documentado y el arte de los 60 pudo ser fotografiado en algunos casos grabado o filmado como sabéis pero no se podía mantener intacto por un largo periodo de tiempo. Durante estos años la baja visibilidad del arte ¿vale? Fue una suerte de excepción pero desde entonces este hecho se ha convertido o se ha transformado en algo muy presente. La baja visibilidad del arte contemporáneo nos dice Groys es un efecto no sólo del carácter productor de acontecimientos que tiene el arte más que productor de objetos sino también del hecho de que en internet cualquier documentación de los eventos producidos actualmente naufraga en el flujo de la información. Esto es una gran realidad, ¿no? De modo que el arte contemporáneo comparte realmente la baja visibilidad y el carácter transitorio de el resto de las cosas que suceden o que pasan en el mundo. Así que nada, nos dice o continúa Boris Groys hablando sobre el arte conceptual y algunas de las características que tendría el arte conceptual. Así lo dice en la página 139. nos dice que podría caracterizarse el arte conceptual básicamente como una instalación artística. Es decir, como un giro desde el espacio de la exhibición que presenta objetos individuales y en muchos casos objetos desconectados y que digamos que forma parte de un espacio basado en una concepción holística en la que se exhibe antes que nada las relaciones que se pudieran establecer entre esos objetos. Se podría decir que los objetos y los acontecimientos están organizados en el espacio de la instalación del mismo modo en que los pronombres individuales y los verbos están ordenados en una oración. Así que continuando con esta idea del arte conceptual nos dice Boris Groys que el arte siempre ha sido juzgado según criterios que tenían que ver con la belleza con el placer dice el placer sexual pero yo no lo creo así vale con el placer sexual y con la satisfacción estética o bien de acuerdo a un calculado displacer y shock estético volvemos a las ideas de Kant y a la idea del gusto del placer y el displacer y de lo que y de lo que agrada y desagrada que sería el shock estético yo creo pero bueno continúa entonces diciendo que el arte conceptual estableció su práctica más allá de la dicotomía tradicional entre estética y antiestética es decir el arte conceptual ya no estaría sujeto a criterios solo de estética y antiestética es decir que estaría por encima o más allá del placer él dice sexual repito y del shock sensual por supuesto esto no significa que el arte conceptual ignorara la noción de forma y se concentrase exclusivamente en el contenido porque no es cierto eso es verdad en el sentido en que solo la reflexión sobre la forma no significa necesariamente la subrogación o la obliteración del contenido en el contexto del arte conceptual la preocupación por la forma se presenta no tanto en los términos de la estética tradicional que no contarían para nada como en términos de poética o incluso de retórica es por esto nos dice en la página 142 que el arte conceptual prefiere las formas minimalistas dice las formas claras y sobrias tales formas funcionan mejor para la comunicación de las ideas nos dice Boris Broys de modo que el arte conceptual tal como lo hemos descrito nosotros se interesa por el problema de la forma solo que desde la perspectiva de la poética o la retórica es decir de qué manera esa forma poética o retóricamente puede llegar al espectador y no desde la perspectiva tradicional de la estética que tuviera que ver con lo bello con el placer con la satisfacción o con la experiencia así que bien bueno vamos a concluir entonces hablando de la estética y la antiestética nos dice Boris Broys que la estética en tanto tradición filosófica y disciplina universitaria se relaciona con el arte bueno esto es verdad y lo aborda desde la perspectiva del espectador o podríamos decir desde la perspectiva del consumidor el espectador espera del arte la así llamada experiencia estética desde Kant sabemos que la experiencia estética puede ser una experiencia de lo bello o de lo sublime ya sabéis que Kant hablaba de estas dos cosas puede ser una experiencia de placer sexual pero también puede ser una experiencia antiestética nos dice no sé por qué insiste tanto en el placer sexual pero bueno pero también puede ser una experiencia antiestética o del displacer o la frustración bueno esto es desde Kant producida por una obra de arte que carece de todas las características que una estética afirmativa espera que esa obra tenga puede ser una experiencia de una visión utópica capaz de conducir a la humanidad más allá de su condición actual hacia una nueva sociedad en la que reine la belleza así que bueno esto sería un poco este es un poco el resumen que hemos hecho de este libro que yo creo que tiene muchas cuestiones interesantes aquí os lo enseño otra vez vale es el libro de Boris Groys que se llama arte en flujo tiene un subtítulo que es ensayos sobre la evanescencia del presente vale con esta idea del arte líquido que nosotros habíamos hablado el otro día y que podíamos enlazar si queréis pues desde este punto de vista para hablar sobre este sobre este libro como os digo publicado por Caja Negra por Caja Negra así que nada bueno voy a saludaros a la gente que habéis pasado por el chat simplemente y ver si había alguna cuestión por allí y nada os animo a dejar un like venga que ya sabéis que es una cosa que no cuesta nada por ejemplo saludo a Adriana Poleto que es la primera que puso algo en el chat y que nos saludaba también a Damián Pablo Díaz que estaba por aquí Marta Gota que nos daba las buenas tardes desde Buenos Aires donde dice que hay 38 grados a la sombra aquí tenemos ahora mismo cuatro pero normalmente llegamos a menos cuatro esta noche seguramente David Canovas también estaba por aquí y nos saludaba a todos veo que alguien ha dejado un superchat así que voy a mirarlo que es Arte con la Baladón muchísimas gracias Gaby por dejarnos un superchat pues estupendo esto nos vale para comprar más libros que después podemos comentar aquí en el canal en el canal bueno Alquimio88 también moderadora del canal estaba y nos saludaba a todos bueno es que me encanta que os saludéis entre vosotros la verdad porque eso significa que tenemos una comunidad y que sois comunidad sabéis entonces si os estáis saludando entre vosotros significa que esta comunidad funciona vale y que cuando os veis o estáis aquí unos y otros vale este sitio este lugar que yo abra el ordenador ponga el zoom y empecemos en directo es un lugar de encuentro y entonces eso a mí me da una alegría muy grande la verdad que podamos y que seamos comunidad entre 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 todos y que al final sea punto de encuentro de gente que aunque estén lejos unos de otros tienen un interés común o tienen intereses comunes en torno a lo artístico o en torno a lo contemporáneo que son muchas de las cosas que nosotros comentamos comentamos aquí bueno pues Damián Cabrón Díaz a ver que bueno seguíais saludando vosotros Luzbel también dice que llegaba desde la facultad de arte que iba a dormir una siesta pero este canal es importante pues gracias por la importancia que le das al canal y por quedarte aquí así que nada dice David Kanoas que hay mucho arte que desaparece por efímero sí sí esa es un poco la teoría de Baumann y tiene que ver un poco con la teoría esta del arte en flujo que también nos habla Boris Grois de lo efímero que tiene muchas obras de arte contemporáneo Gloria Vega también nos saludaba pues estupendo así que venga seguimos viendo dice me hace trabajar Rafael que para mí un museo es un banco de datos de imágenes que movieron al mundo en su momento para no olvidar pero yo creo que la verdad es que pienso realmente también que en el museo hay que hacer como una combinación de una colección permanente que pueda tener ese museo que pueda ser más importante o menos importante y también de un de un flujo de espectadores o de una interacción con la gente con la que tú convives en la ciudad donde ese museo donde ese museo está me refiero por ejemplo a que si tú tienes el Garnica por ejemplo en tu museo pues oye si lo he visto ya lo he visto no es que quiera ir a verlo cada mes yo que sé puedo ir a verlo cada año cada dos años si me apetece pero lo ideal es que si tengo una sala de exposiciones en la cual voy cambiando cada dos meses pues eso hace que el público pueda volver al museo y que se cree esa interacción que sea como un lugar de consumo si queréis en este caso de consumo artístico en el cual cada poco tiempo la gente la misma gente incluso acude porque allí encuentra cosas interesantes como creando una comunidad al final es lo mismo que decimos aquí o que yo acabo de decir del chat todos vosotros estáis aquí y os saludáis entre vosotros porque pensáis que tenéis un objetivo común en torno a las cosas que se dicen en este canal pues al final la gente que acude al museo cada poco tiempo para ver esas nuevas exposiciones tienen en común su interés por lo cultural por lo artístico por conocer nuevas cosas del arte contemporáneo y demás o sea que eso sería yo creo que iría por ahí la cosa así que nada vamos a ver dice Luzbel que el museo es uno de los pocos lugares donde todo es posible y donde somos libres por eso no todo el mundo puede ir bueno pero no hay mucha gente que no va simplemente porque no le interesa porque tenemos una oferta muy grande y yo creo que en una oferta tan grande como la que tiene nuestra sociedad actual pues hay gente que a lo mejor le llama la atención y hay gente que no tiene el mínimo interés no ha pisado en su vida un museo y no tiene intención de pisarlo pero ni siquiera para conocer grandes obras de arte que pueda que en este flujo de información que nosotros tenemos pueda haber visto por ahí en su teléfono móvil o en alguna red social o sea que yo creo que eso es un modo más de consumo y en este caso en ese modo de consumo pues tenemos tenemos a las personas que acuden ¿no? al museo así que nada bueno seguimos a René G.S también estaba por aquí pues les saludo ¿vale? dice aprendiendo hasta el último día pues estupendo así es dice David Kanovas dice que la gente está más metida en las redes sociales que interactuando con sus semejantes sí sobre todo la gente más joven es así o sea y es curioso porque son capaces de escribir en las redes sociales y de decir cosas en las redes sociales que no dirían directamente a una persona incluso teniéndola adelante ¿sabéis? prefieren escribirle algo por WhatsApp o por otra red social antes que decírselo directamente digamos que pareces como más valiente cuando escribes que cuando que cuando dices ¿no? dice David Kanovas que TikTok es una esclavitud moderna yo creo que para la gente joven sí es una esclavitud total y y además se pasa el tiempo allí de una manera increíble increíble bueno Luzbel dice que la hiperinformación está sustituyendo al libro pues no lo sé en algunos casos yo creo que mucha gente ha dejado de leer o no lee o lee cosas en la pantalla del teléfono pero no libros sino que leen otro tipo de otro tipo de cosas ¿no? así que sí en muchos casos sí pero bueno el libro sigue existiendo el libro se sigue vendiendo la gente sigue comentando cosas acerca de los libros o sea que eso es bueno dice RMGS dice yo pienso que el arte tendrá tantas funciones como le queramos asignar el arte es oceánico Gerardo Rueda le saludamos que no le había visto yo por el chat dice conozco muchos artistas de la región en donde soy de Colombia que están haciendo obras en donde se reproducen obras de maestros clásicos y le incluyen sus propias ideas bueno pues puede ser también ¿por qué no? digamos en un estilo de apropiación ¿no? Gerardo Rueda que te llamas igual que un famoso pintor español ¿eh? de los años 50 y 60 ya fallecido yo creo pero bueno Gerardo Rueda se llamaba señor bien David Canomas dice que el Dada trató de destruir el arte o bien de provocar ¿no? a la gente también pero vamos sí bueno destruir destruir pero sí más provocar a la gente Dada quería restablecer pero se equivocó porque no depende de uno o de varios sino de miles de cosas dice Damián Pablo Díaz ¿no? Diego González también nos saludaba dice que había que pensar que entendemos por cementerio por lo general son lugares sagrados que permiten reflexionar en silencio sobre la existencia y trascendencia sabes que Diego que en un texto no sé ahora exactamente el libro pero es un texto de Fernando Castro cuando habla de esta idea del museo y el mausoleo de Adorno también dice que acudimos al museo como si fuéramos a una iglesia donde el silencio es muy importante y la comunión con las obras que hay allí como si fueran imágenes que encontramos en una iglesia esa comunión con las obras pues parece que se establece entre un espectador silencioso en oración delante de la de la obra de la obra de arte ¿no? o sea que bueno dice Luzbel que el espacio es un el museo es un espacio perimetral ¿vale? y cercado donde se expone obra de arte pero la obra de arte viene de afuera de la sociedad por ende de la sociedad en sí bueno Green Dog también está por aquí le saludamos ¿vale? a ver ¿qué más? dice en un museo no hay nada muerto en tanto haya un espectador dispuesto a pensar y reflexionar dice Diego González ¿no? un bosque puede ser un lugar muerto si no hay un ser humano que lo trascienda como un mero espacio natural es decir que lo simbolice nos dice Diego González David Canovas dice creo que los museos es un espacio idóneo para preservar las obras de arte sí, sí, sin duda no cabe duda allí es donde mejor están cuidadas ¿no? o sea que eso es bueno saludamos a Erick Esredar que también estaba por aquí Roval Radiante que hace tiempo que no le veía yo creo y que también está por aquí nos daba las gracias por el por el contenido ¿vale? bueno sigo mirando un poco más a ver ¿qué más? dice ¿alguna vez escuchaste hablar de Roland Topor? pues sí he escuchado pero no es exactamente asociarlo con algo ahora mismo pero bueno lo miraré de todas maneras así que nada dice Diego González que en sus comienzos la instalación artística al igual que la performance se pensaron para salir de un lenguaje comerciable dado su característica efímera la idea era molestar al mercado del arte es posible que durante los años 60 hubiera un poco esa idea ¿no? Paz Fusté que también estaba por aquí que le saludamos dice una instalación artística también puede viscularse a la versión laica del altar bueno ahí tenéis un poco la idea que yo había que yo había dicho ¿no? o sea que eso es a ver qué más queríamos algo más dice que bueno los debates que se arman aquí en el chat también pues estupendo que podáis crear debate entre vosotros es una maravilla eso es estupendo ¿no? dice Luzer que es imposible destruir el arte porque el ser humano es un ser simbólico en esencia y en existencia que un movimiento haya inmortalizado a unos cuantos intocables no implica destrucción ¿no? bueno pues bien bueno arte con la baladón también estaba por aquí con nosotros y les saludamos ¿vale? yo no entiendo esto de la idea esta del placer sexual lo he dicho antes y no lo entiendo muy bien porque lo porque yo creo que el más sí que la estética pudiera tener que ver con el placer pero eso no implica que tenga que ser un placer sexual puede ser de otro tipo así que no sé en fin bueno no lo digo yo que lo dice este que lo dice en en Coriis Grois ¿no? o sea que eso es a ver que veamos algún comentario más que hubiera dice puede Diego González puede que lo de sexual se refiera al héroes como energía vital opuesta al tánatos pues puede ser la pulsión destructiva mortuoria de un mausoleo ¿no? así que nada dice Arte con la baladón que nos extraña mucho a Ray también sí a Ray yo también le extraño bastante o sea que no sé le voy a escribir también porque de vez en cuando le mando un mensaje a ver cómo está y qué tal va y demás y a ver si yo creo que bueno a ver si bueno pues encuentra el sitio que está buscando para para su casa y demás y puede volver otra vez a la normalidad que yo creo que si se le echa se le echa de menos ¿no? Julián Garmal que estaba por aquí le saludamos también dice que somos comunidad y el arte es nuestra constelación ¿no? eso es estupendo ¿no? así que nada bueno miramos alguna más Liet Haran estaba por aquí dice infinitas gracias por abrir estos espacios de estudio pues estupendo me alegra mucho que que te pueda que te pueda servir ¿no? a ver que veamos algo más a ver que vea bien dice a veces hay opiniones diferentes dice arte con la baladón en el chat supongo pero no llegamos a los golpes por supuesto que no tenemos una comunidad sanísima Adrián Apoleto dice yo aprendo de Rafa y de todos ustedes pues estupendo así que nada bueno dice Grindo que su sueño es ver el ermitas ¿alguien ha estado? yo no he estado en el ermitas yo a Rusia no he ido nunca ¿sabéis? pero bueno había una subsede del ermitas en Málaga lo que pasa es que a raíz de este tema de la guerra no sé cómo ha quedado lo mismo lo han desmantelado desmontado devuelto las obras o algo así no sé si alguien es de Málaga y sabe qué ha pasado con el ermitas que nos lo diga pero yo creo que que no que no vamos que no continúa me parece o sea que Nier Jaran dice muchas veces las personas no se acercan a los museos porque las exposiciones son intrascendentes y no generan una conexión con los visitantes no hacen que el público que los visita sienta interés pues puede ser pero claro ahí habría que ver cómo generamos el interés del público o con qué tipo de exposición queremos generarla que también puede ser dice Alberto González que el ermitas es maravilloso algo cansado como el Louvre pues seguro tiene unas obras estupendas así que nada a ver qué más Marta Grota dice en Buenos Aires hay muchos turistas por nuestra devaluación monetaria y el Museo de Bellas Artes es un lugar turístico entran para conocer el lugar su estancia es de poco tiempo pero bueno bueno excursión al ermitas venga excursión al ermitas venga vamos todo no estaría mal eso estaría bastante estaría bastante bien así que nada venga seguimos dice Rayitos le echamos mucho de menos una oración por Ray pero no hombre una oración no que está bien lo que pasa es que está yo creo que buscando el sitio pero 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 bueno a ver dice yo le escribí a Rayitos y me dijo que que todo bien dice así debe así debe ser Kafka dice que desvincula el arte del placer puede ser también las mudanzas son árboles dice Alquimio 88 seguro que sí así que nada dice que no hay interés dice Luzbel porque el público no sabe de arte no lo sé si es que estamos distraídos con un montón de cosas entonces a lo mejor el arte en sí hay momentos en los cuales no genera interés y yo creo que esa es una de las razones también por las cuales se va menos tenemos otros métodos de distracción y otras cuestiones en las cuales estar centrados o sea que eso es bueno pues saludamos también a Maribel Estudiante que es la última que ha entrado aquí en el chat y que nos saludaba a todos te mando un abrazo y vamos a dejarlo aquí por hoy este comentario del libro de Boris Groys vale que hemos hecho de arte en flujo que yo creo que ha estado muy interesante muchos de los planteamientos que hace y recomendaros el libro y nada más nos vamos a ver pronto no os preocupéis nos vemos pronto en un nuevo vídeo no sé si quizás el próximo viernes y tenemos que pensar o darle vueltas a ver si hacemos un nuevo curso vale que hemos terminado el curso de introducción al arte contemporáneo pero bueno a ver si hacemos un nuevo curso y le damos una vuelta a esa idea de cómo orientar este tema del arte del siglo XX para quizás hacer un curso con seis sesiones o algo así bueno le damos una vuelta y lo pensamos un abrazo a todos y gracias por estar ahí